hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo este canal y si aún no ha visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el espectro vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno antes de hablar de la arena peña y otras cosas vamos a hablar de la pudrición del fmln la vieja corte suprema de justicia debilitó la probidad corte plena prohibió en el 2005 a probidad pedir detalles de cuentas bancarias la corte de justicia de inicio de este siglo quitó la sección de probidad a la facultad de pedir de pedir a los bancos del sistema financiero información de las cuentas de los funcionarios y en funcionarios sobre los que existían sospechas de enriquecimiento ilícito con los votos de 10 a 15 magistrados de la corte plena prohibió en junio del 2005 a dicha oficina solicitar datos sobre el secreto bancario el momento que se indagaba al patrimonio del expresidente arenero francisco flores y algunos de sus funcionarios las solicitudes de información que afecten el secreto bancario deben acordarse por corte plena y comunicarse a través de la presidencia de la corte suprema de justicia dice el acuerdo tomado por los máximos representantes del órgano judicial para entonces la sección de probidad ya había requerido a los bancos informes de las cuentas del expresidente por parte del partido arena y de otros funcionarios flores murió en arresto domiciliar en el 2016 mientras se desarrollaba la investigación judicial que lo procesaba por corrupción derivada del desvío de una millonaria ayuda de taiwán cuando se tomó la decisión de la corte suprema de justicia era presidida por el abogado agustín garcía calderón que ocupó la silla presidencia principal del poder judicial en el 2000 al 2009 garcía calderón fue condenado a principios de este año pasado por enriquecimiento ilícito debido debiendo regresar al estado 230 mil 863 puntos 77 además de ser inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos según la fiscalía bueno ahí más o menos se los deje señores no por aquí continúa el acuerdo que le restaba facultades a la sección de probidad fue tomada luego de que los bancos enviaron cartas a la corte suprema de justicia en las que preguntaban si esta oficina tenía la potestad para requerir informes sobre las cuentas de los funcionarios indagados también se prohibió solicitar informes al ministerio de hacienda que por ley está facultado a proporcionar información requerida de los funcionarios vaya vaya babosada miren para que vean que estos corruptos de la oposición tenía su tamalecho para protegerse sabía que iban a hueviar y entre otras cosas fíjense de que déjenme ver por aquí traigo algo de corrupción eugenio chica ex secretario de comunicaciones del gobierno sánchez serén menciona que su proceso de enriquecimiento ilícito son falsos y que únicamente es perseguido político hoy tu tío oigamos me parece que es un tema que tiene más que ver con una persecución política un tema que tiene más que ver con una venganza política en ese sentido por el rol que jugamos quienes somos críticos de este régimen y pues haré todo lo que corresponda con mis abogados hemos presentado todos los atestados del caso y pues estamos confiados en que si opera en debida forma el sistema de justicia pues no debe de haber ningún inconveniente y por eso insisto pues yo de muy buena gana me he sometido a este proceso de justicia responder todos los requerimientos que sean necesarios y lo hemos hecho en cada una de las etapas procesales ok aún me parece que es un tema que tiene más que ver con una persecución política un tema que tiene más que ver con una venganza política en ese sentido vaya ahora los corruptos se hacen llamar se hacen llamar perseguidos políticos imagínense ustedes dice también eugenio chicas que los corruptos de arena y lf mln son inocentes y perseguidos políticos vamos a escuchar esto oiga me parece que es un tema que tiene más que ver con una persecución un tema que tiene más que ver con una venganza política en ese sentido por el rol que vaya ahora bien también alguien que habló sobre esto también fue la señora lo urde que dice que gente oigan lo que dicen los comunistas del fmln que gracias a la inversión social que hizo el familiar se reducir oiga lo que dice la señora de la comisión política del fmln lo urde que ellos redujeron la pobreza en el salvador ya van a ver qué barbaridad qué gente qué valor digo yo que hizo con los gobiernos del fmln nosotros logramos reducir la pobreza extrema en este país son de alguna manera datos que nos permite hablar con solvencia porque en nuestro gobierno no tuvimos nosotros esos indicadores alarmantes de gente que se estuviera muriendo por desnutrición severa al contrario reducimos la brecha de la pobreza extrema y de la pobreza relativa y eso fue a partir de una gran inversión social que hizo el gobierno del fmln con los gobiernos del fmln nosotros logramos reducir la pobreza extrema en este país son de alguna manera datos que nos permite hablar con solvencia porque vaya que quieren que le aplaudamos que le demos un premio o quieren que le demos una canasta navideña ya o qué onda ahora resulta que el fmln acabó con la pobreza si acabó con los pobres porque murieron de hambre los más de hambre murieron por eso que acabó con los con la pobreza con los pobres o sea qué valor decir que acabaron con la pobreza entre otras cosas pueblos salvadoreños fíjense de que se ha rolado y busqué más información sobre esto de Lorena Peña la otra Lorena Peña que también tiene un seguimiento judicial por enriquecimiento ilícito donde también ella se ha proclamado que es perseguida política pues mire acá Lorena Peña colocó en su cuenta de Twitter estoy participando en varios encuentros en representación del FEDEIDIN en la Ciudad de México así que ahí está la señora anda por México ojalá regrese no vaya a pasar como por tío cuadra que se fue y no regresa aquí dice ya le están dando garabato a los mexicanos para que para eso es buena para robar dice ya se fue a hueviar a México le ha puesto Mauricio y que más dice hermano mexicano un consejo tengan cuidado con las señoras pues sale huyendo del país aquí en El Salvador por corrupta y ladrona al igual que las que la acompaña dice Rolando bueno aquí y también aquí hay otro mire donde ella misma puso en México con la Unión Nacional de Mujeres FEDEIDIN en México bueno ahí está y aquí está otra foto mire ahí está la señora Lorena Peña que anda haciendo la paja allá en México y lo peor que y y y y hasta ahora sé que existen esas cosas pero bueno también por aquí ella posteó algo donde dice gracias estumpo la solidaridad al parecer mandaron una carta y donde dice el sindicato de trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México Stumann expresa su más amplia solidaridad a la compañera Lorena Peña Mendoza presidenta mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres Mujer de principios trabajo y honorabilidad demandamos y exigimos que frente a la injusticia persecución política y judicial que sufre por parte del gobierno salvadoreño se le respeten sus derechos humanos y constitucionales que se lleva a cabo un debido proceso judicial como marca la amnistía internacional donde Lorena Peña pueda presentar las pruebas correspondientes a su inocencia en el en el injusto juicio que le han montado y ahí dice 40 congresos generales de la bueno para empezar hay estos que les importa andarse metiendo en las políticas del Salvador para empezar son unos grandes metidos estos de la Universidad Autónoma de México que les importa que tiene que andarse metiendo en el sistema judicial o sea esta maitra ya le fue a llorar me andan persiguiendo por la herencia que me dejó mi papá a llorar tan grande la maitra y a llorar ha llegado a México que barbaridad imagínese y para empezar no importa lo que digan no importa lo que postee no importa lo que digan esos metidos no 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 tienen no tienen eso es injerencia injerencia querer ingerir o perdón querer incidir en las políticas o en las leyes de nuestro querido país de Salvador no sean metidos eh Stumman Universidad Nacional Autónoma de México no sean metidos eh concéntrense en su país en las leyes de sus países y dejen de andar metiéndose en las leyes de nuestro querido país de Salvador para empezar esta maitra solo le llega a contar lo bonito verdad solo lo bonito le llega a contar pero que importa si ha cometido un delito lo tiene que parar en El Salvador llore o no llore ahora el país ha cambiado así que que la soque la maitra ahora bien por aquí tengo otro videito ya saliendo eh déjeme poner algo por aquí que había encontrado déjeme ver déjeme ver que es de Sánchez Serén se lo voy a poner para que veas sinvergüenza lo que dice vamos a ver por aquí tenía algo que dijeron de Sánchez Serén fue Oscar Ortiz fue el que dijo esto espérenme vamos a ver si me salió ah bueno acá Oscar Ortiz dice que gracias al FMLN se bajó la tasa de homicidios en El Salvador y que tuvieron una inversión de 130 millones en el sistema penitenciario oiga lo que dice esta tortuga ninja ay no que barbaída este nano medio polvo no sabe lo que habla vamos a oír nosotros hemos sido claro bueno de hecho tú sabes que yo estuve muy cerca de eso ayudando al tema desde el 2016 empezamos a hablar de 18.6 que era la tasa de homicidio nosotros terminamos dejándola en 7.2 cuando salimos del gobierno es un proceso todo el sistema penitenciario que se construyó básicamente más de 130 millones invertidos en los sistemas penitenciarios para tener capacidad de cabida que tenían de 13 mil a 30 mil espacios nosotros hemos sido claro bueno de hecho tú sabes que yo estuve muy cerca de eso ayudando al tema desde el 2016 empezamos a hablar de 18.6 que era la tasa de homicidio nosotros terminamos dejándola en 7.2 cuando salimos del gobierno es un proceso todo el sistema penitenciario que se construyó vaya ahí está Donatello dándose paja de que reducieron que redujeron la tasa de homicidio que hipócrita este enano que hombre más pajero que barbaridad espérame le voy a poner algo también que encontré sobre esto miren vamos a ver si lo encuentro espérame lo voy a déjeme déjeme hacerlo más para acá ok este enano que trompudo es cuando en su gobierno es cuando más homicidios hubieron en el país ahora resulta de que ahora ellos bajaron y combatieron a los delincuentes que le vaya a dar paja chico valija o que le vaya a dar con el ator con el dedo a otra gente al mismo grupito que salen a marchar a eso que les de paja o porque cree que el pueblo los sacó en las elecciones por inectos por corruptos porque se hicieron cheros de los delincuentes se hicieron aliados de aquellos que estaban acabando con el pueblo salvadoreño que se deje de paja este maestro si o no un gran pajero este maestro ahora bien veamos que dijo el señor Ernesto Castro en la conferencia que dio acá en Estados Unidos sobre la violencia que vivía nuestro querido país El Salvador escuchamos por favor que son ciertas porque esa es la realidad que se estaba viviendo eso es lo que ha hecho el régimen de excepción esas son las que han hecho las decisiones del presidente Nayib Bukele eliminar eso que estaba sucediendo con esa pobre gente son más de 60 mil yo creo que andarán ya por un número de 70 mil más de 70 de 70 mil 73 mil pandilleros terroristas que ya están que ya están presos y como yo siempre le he dicho la parte tangible es esa que obviamente se puede ver que se puede contabilizar 73 mil pandilleros que están presos las cosas que se ve que se cambian pero hay una parte intangible la que no se puede ver la que no se puede contabilizar cuántos asesinatos se han evitado cuántas extorsiones cuántos secuestros cuántas violaciones se han evitado nunca vamos a poder contabilizar eso pero eso es lo que está sucediendo ahorita en el país y lo tuvimos que hacer y hemos tomado la decisión de continuar con esas medidas y con muchas más el órgano judicial era cómplice de lo que estaba sucediendo un órgano judicial corrupto que llevaban a los pandilleros todavía llenos de sangre del asesinato que habían cometido y a los dos tres días los sacaban quiero que me ayude el equipo técnico con un video porque no solamente es lo que les estoy diciendo un video y les voy a adelantar lo que pasa en ese video llevan a un pandillero que había asesinado a un policía lo dejaron libre porque dicen los jueces eran tres jueces que la policía cuando agarró al pandillero lo exhibió y lo exhibió con boxer con calzoncillos ese video se hizo viral donde un juez liberó a este malacate pero como repito el señor Ernesto Ernesto Castro habló también del sistema judicial corrupto que había estamos viendo que corte plena lo que les leía al principio el corte plena había prohibido de que de que los bancos o que no le pidieran a los bancos este como le puedo decir que no podían ir a pedirle a los bancos información información de las cuentas bancarias o sea estos estaban amarrando a su tamal o su chucho a tiempo el presidente Nayib Bukele es el que ha bajado los homicidios no es la rata esa de Oscar Ortiz o su gobierno del FMLN el presidente de la de la de la asamblea legislativa Ernesto Castro lo dijo la cantidad de personas que murieron en estos años atrás y quienes hizo justicia nadie quien salió a defenderlos nadie ahora resulta que ellos ahora resulta que ellos se quieren venir a a saludar a saludar con sombrero de género venir a decirle al pueblo no me extrañaría que ocuparan ese relato en la campaña y decir nosotros como FMLN disminuimos los homicidios combatimos la corrupción trabajamos para el pueblo no hombre que valor digo yo que mejor dicho que cinismo de esta gente que hipócrita estos maestros arruinados que barbaridad pero bueno ahí se las dejamos déjenme su comentario pueblo salvadoreño de lo que le traje este día que piensan ustedes de las cartas que han mandado de México de unos metidos de allá defendiendo a esta maestra Lorena Peña que anda en México ojalá regrese y no vaya a ser como a las de Portillo Cuadra que se va a enfermar allá recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto todos los días hacemos en vivo ahí miren todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder ayer hicimos en vivo que se tituló ya le voy a decir se tituló la noticia que enfureció a Bukele así que no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den click para que solo le den click y se vayan directo a mi segundo canal recuerden regálenme su like y si no está suscrito suscríbase y déjenme su comentario de todo lo que le presentamos salud nos vemos adiós y